Bienvenidos al encuentro número 4 de peluquería mi nombre es Mónica Mesa hoy hablaremos sobre principios de corte la unidad de corte es más amplia y compleja de lo que se cree a lo largo de tu carrera como profesional vas a ver como cada peluquero tiene técnicas distintas y si bien todo es válido cuando se trata de resultados como alumno puedes elegir las técnicas que más se funcione con tu estilo por esto mismo te sugiero que nunca dejes de aprender un estilista siempre debe estar actualizado recuerden que no hay una sola manera de cortar el cabello existen tantas técnicas como maestros lo ideal es que pueda fusionar estos estilos y crear el tuyo hay profesionales que se inclinan por la corriente clásica y otros que son más vanguardistas pero siempre estamos hablando de técnicas es decir que no son cortes hechos al azar sino pasos a seguir para tener los mismos resultados hay peluqueros que se basan en solo tres tipos de corte estos son el degrada interior el degrada exterior y el corte negativo estos sumado a las distintas técnicas de styling o sea entre sacado picoteo es filado pulido vaciado logran resolver cualquier tipo de corte en lo personal creo que son técnicas más fáciles de aprender pero muchas veces resulta difícil repetir un corte que hicimos cuando la clienta meses después nos lo vuelve a pedir esto no ocurre con los grados de elevación ya que son pasos bien definidos pero para aprenderlos debemos repasar algunos conceptos huesos del cráneo lo integran ocho huesos uno frontal dos parietales dos temporales un occipital un etnoides y un etnoides la zona delantera es la parte más elevada o superior de la cabeza está compuesta por el hueso frontal el vértex parte de los parietales y temporales formando estos últimos junto con los etnoides la zona de la piel y patilla a cada lado en la zona posterior es la zona donde más curvatura de la cabeza hay en ella podemos distinguir la coronilla formada por los parietales que da paso a la nuca alta formada por el occipital y la parte de los temporales para terminar en la nuca baja formada por parte del occipital y las primeras vértebras del cuello como peluqueros debemos hacer un estudio morfológico antes de realizar el corte para saber si el corte que nos solicitan va a quedarle bien o si debemos modificarlo para que se adapte mejor a grandes rasgos debemos saber que las dimensiones desde la frente a la barbilla deben estar de unos 20 centímetros y de unos 15 centímetros de ancho a la altura de los pómulos para que el rostro se considere ovalado todos los que sobrepasen o no llegan a estas proporciones formarán unas clasificaciones genéricas que son alargados todos aquellos que sobrepasen los 20 centímetros de largo encontrándonos con el óvalo alargado y con el rectangular no se aconseja el cabello muy corto o melenas no muy largas que cubran la mandíbula y con un suave contorno hacia la cara el efecto principal que debemos conseguir en el corte es el de acortamiento del óvalo anchos serán los que sobrepasen los 15 centímetros de ancho casi siempre tienen las mismas medidas de ancho que de largo y se denominan según sean más o menos redondeados óvalos redondos y cuadrados el efecto que debemos conseguir con el corte en estos tipos de óvalos es el de alargamiento en la parte superior de la cabeza haremos un corte que eleve incluso cayendo un flequillo lateral suave los laterales irán sin ningún volumen y en la mandíbula podemos cortar unas mechas que cubran esta zona mixtos encontramos dos grupos mixtos en la zona superior del óvalo son óvalos alargados a la vez que en las zonas de las sienes y de los pómulos es más ancha de lo normal pudiendo encontrar aquí los denominados diamante y triángulo invertido para la adecuación de estos tipos de óvalos estrecharemos la zona ancha y daremos volumen en la zona estrecha mixtos en la zona inferior son los formados por mandíbulas muy anchas y en las frentes muy estrechas llamándose triangulares y forma de pera en este caso intentaremos ensanchar las zonas pequeñas e incluso levantaremos la zona superior y apoyaremos el cabello sobre las mandíbulas también tenemos que saber que hay distintos tipos de perfiles y esto también debe ser tenido en cuenta recuerden que simplemente es un aporte como estilistas para poder asesorar a nuestros clientes pero de ninguna manera debemos imponer un corte a nuestra clienta que no quiera ya que ella es quien llevará el corte aclarado esto sigamos repasando quizás resulte algo extraño hablar de conceptos matemáticos en peluquería pero debemos tenerlos muy en claro vamos a referirnos a menudo a la hora de explicar el desarrollo de diferentes tipos de corte conceptos como perpendicular al cuero cabelludo realizar un corte oblicuo o tomar la mecha en proyección paralela a la línea horizontal nos obliga a tener una idea muy clara de cuáles son estos conceptos por lo que vamos a hacer una breve descripción la línea recta se definiría como el resultado de unir dos puntos por el camino más corto posible las rectas pueden cruzarse o no en el caso de que se crucen se originarán lo que llamamos ángulos estos pueden ser agudos cuando el espacio mide más de 0 grados y menos de 90 recto cuando mide 90 grados obtuso cuando mide más de 90 grados y menos de 180 llano cuando mide 180 grados dos rectas son paralelas cuando nunca llegan a tocarse dos rectas son perpendiculares cuando al cruzarse forman cuatro ángulos de 90 grados dos rectas son oblicuas cuando al cruzarse forman dos ángulos agudos y opuestos y dos obtusos también opuestos en este gráfico observamos los distintos tipos de particiones que debemos aprender ya que las usaremos más adelante el pelo con respecto a esta línea de los hombros puede estar vertical horizontal u oblicuo estamos tomando el suelo o la línea de los hombros como referencia para guiarnos el cabello al salir del folículo tiene una caída natural dirección o implantación que será lo primero que tendremos que identificar al comenzar el corte colocar la mano de forma paralela horizontal vertical u oblicua al tomar la mecha entre los dedos en una determinada posición y elevarla de esa caída natural será lo que podremos llamar proyección o elevación de la mecha de esta manera podemos realizar diferentes técnicas y crear distintos estilos dependiendo de la elevación de la caída natural del pelo con respecto a la cabeza se formarán ángulos de distintos grados los que diremos que proyección perpendicular la mecha la elevamos entre los dedos hasta conseguir que forma un ángulo recto con la cabeza proyección oblicua la mecha forma con respecto a la cabeza un ángulo diferente al de 90 grados pudiendo ser mayor o menor en el caso de que sea mayor se formará un ángulo obtuso diciendo que la mecha está en una proyección oblicua descendente línea de corte en todas estas proyecciones la línea de corte que podemos realizar dependiendo de la colocación de nuestros dedos al tomar la mecha puede ser recta u oblicua usaremos la recta para generar peso el desfilado para cortes irregulares el dentado zig zag para que tenga una caída suave podemos cortar vaciando para obtener menos volumen y vamos a picotear cuando queremos lograr un corte texturizado ahora que vimos los conceptos básicos podemos hablar del corte en sí cuando el cabello cae en caída natural vamos a decir que tiene cero grados de elevación lo vamos a usar para cortes de punta que un corte sea a cero grados no implica que siempre sea recto si la misma mecha la elevamos formando un ángulo de 45 grados vamos a lograr que la parte más baja que de más corta con respecto a la de arriba lo que resulta ideal para los bob si la misma mecha la seguimos elevando hasta formar una l entre la mecha y el cuero cabelludo vamos a tener un corte a 90 grados obteniendo como resultado desmechados sutiles y si queremos lograr un desmechado de mejor impacto vamos a seguir elevando la mecha hasta obtener un ángulo de 135 grados los desmechados de mayor impacto se realizan elevando la mecha a 180 grados ya que las capas estarán a 2 centímetros entre sí aproximadamente estas técnicas se pueden combinar dependiendo del corte que diseñamos para nuestra clienta según la morfología del rostro como ves un estilista de estudiar y practicar muchísimo para alcanzar la excelencia espero que hayas tomado nota y contame cuando logres ponerlo en práctica si todavía no me enviaste fotos de los trenzados que hicimos estás a tiempo estamos recopilando para mostrar cómo están aprendiendo desde casa sobre el final quiero enseñarles la trenza espiga consiste en una trenza de dos cabos que vamos entrelazando entre sí con esta también podemos crear infinidad de peinados les justo los espero el próximo miércoles a las 19 horas y